Saludos, hola, saludos a todos y a todas. Ya estamos transmitiendo en directo en este horario de los viernes del seminario Simon Freud en la Escuela de Poesía y Psicoanálisis Grupo Cero desde Madrid, desde España, clases en abierto en este tiempo de pandemia para compartir este espacio con todos ustedes y este año 2021 festejando 40 años de la fundación de la Escuela de Poesía y Psicoanálisis Grupo Cero, 40 años festejamos, todo un honor poder estar en esta cifra del Grupo Cero, 40 años ya desde su fundación por Miguel Oscar Menasa, director y fundador del Grupo Cero y bueno, se ha aprovechado este espacio para festejar viernes a viernes esa importante cifra, 40 años del Grupo Cero desde España para todo el mundo y gracias a las redes sociales compartiendo con ustedes este espacio y otros. Les habla Elena Trujillo, soy psicóloga y psicoanalista del Grupo Cero y hoy me toca compartir con mis compañeros que están también al otro lado del chat compartiendo este espacio, me toca compartir con ustedes el texto que hoy según el programa del seminario nos toca trabajar, es un texto de Simon Freud del año 1921, aunque se publica 20 años después, en el 41, es una obra que se publica póstumamente una vez fallece Freud y se titula Psicoanálisis y Telepatía. Así que en estos primeros momentos antes de comenzar, saludarles a todos, hola Hernán, acá desde Instagram, también estamos en las páginas de Facebook, con ustedes hola Susana, ya Cintia, hola Paqui, muchas gracias, el psicoanálisis, la poesía y el ozono, nos tienen cuidados, hola Graciela, muy buenas, estamos en directo, saludos a todos mis compañeros, hoy también festejamos el cumpleaños, cumpleaños de la doctora Pilar Rojas, felicidades Pilar, gracias por cumplir, por cumplirlos con Freud, hola Clemence, y lo cumplimos de la mejor manera con Freud, con un título fantástico que va a suscitar todo nuestro interés, felicidad al grupo 0, dice Audrey, fuerte abrazo desde Tijuana, México, saludos querida amiga. Bueno, pues si ya habéis compartido en vuestras redes, y si no lo habéis hecho es el momento, compartir para que sean más los que puedan participar, y ya sabéis que tenéis el chat para participar a través de vuestras preguntas, que las iremos leyendo también. Que, bueno, si vosotros deseáis estudiar psicoanálisis, pues ya sabéis a dónde os tenéis que dirigir, a la Escuela de Poesía en Psicoanálisis Grupo 0, que está en www.grupocero.org, o el correo electrónico actividades arroba grupo 0.info, donde os podrán dar información de todo el programa de estudios existente, que incluye seminarios de formación, cursos breves, conferencias sin pulsión, actividades varias en el terreno del psicoanálisis, y en las otras disciplinas que también abarca nuestra formación o la norma, muy buenas, Nancy Uturbia, muchas gracias, Sebi, Hernán, Laura López, Pino, compañeros, pues vamos a ir comenzando. Vamos a dejarnos guiar por el texto de Simon Freud, por lo que he trabajado del mismo para poder compartir con ustedes, y para que el maestro nos siga guiando en esa conformación del espíritu científico en nosotros. Es decir, que es fácil y tentador desviarnos a otros terrenos, pero no lo vamos a hacer, porque vamos a seguir las indicaciones del maestro Simon Freud. Saludos desde México, gracias por este taller. Este es un espacio del seminario Simon Freud, que abrimos con vosotros, es un espacio de formación en psicoanálisis de altos estudios, donde se estudia la obra de Freud, y bueno, que la escuela está abierta a todos vosotros, todos nuestros cursos se dan en Madrid, pero están impartidos en la modalidad online, así que tenemos alumnos de todo el mundo que se forman con el Grupo Cero desde hace cuarenta años, festejamos cuarenta años, Mario I, cuarenta años, cuarenta años. Bueno, pues vamos a psicoanálisis y telepatía. Bueno, en el momento que Freud escribe este texto, en el veintiuno, hemos dicho que lo publica en el año cuarenta y uno, veinte años después de su publicación, que se publica después de sus fallecimientos como obra póstuma, pues él escribe este texto ya en el año justamente posterior, en el veintidós, va a escribir otro que se llama El sueño y la telepatía, que justamente en las obras completas aparece anteriormente. Es decir, que trabaja en varios lugares este tema del ocultismo, también aparecen las nuevas lecciones introductorias al psicoanálisis, ahí también habla del sueño y el ocultismo, el sueño y la telepatía, aquí trabajamos psicoanálisis y telepatía. Entonces, comienza el texto diciendo que, bueno, que responde de alguna manera a una situación de ese momento histórico, en el año veintiuno, que vive la sociedad, hay que vivir el psicoanálisis, donde nuevamente, y ya desde sus inicios, desde 1900, cuando publica La interpretación de los sueños, pues va a tener que enfrentarse, si lo podemos decir de esa manera, enfrentarse a críticas, enfrentarse a formas de quererlo encasillar en disciplinas que no fueran científicas. Entonces, el psicoanálisis ha seguido progresando a pesar de esas crisis, de esas críticas, de esas crisis sociales, de esas crisis morales, o incluso crisis en propios candidatos al psicoanálisis que se han ido debiando a lo largo de toda su historia, que se funda en el año 1900, el psicoanálisis. Como disciplina científica es una disciplina todavía joven, con ese corto recorrido de poco más de un siglo, es decir, que los recorridos científicos son de siglos. A nosotros nos toca vivir esta parte y estudiar lo que hasta ahora se ha producido. Entonces, han sido críticas que se han producido, y también en el propio seno del psicoanálisis. Aquí, en este momento, se produce la decisión de Adler y Jung, que eran dos discípulos de Freud, y que vienen a criticar, o bueno, también Freud les interpreta sus propias resistencias en relación a lo que el psicoanálisis les exige de transformar. El psicoanálisis, como una ciencia que nos muestra un nuevo objeto de conocimiento, que es el inconsciente reprimido, exige de nosotros la utilización de un método, que es el método de interpretación psicoanalítica, que permite conocer ese inconsciente reprimido y que exige de nosotros, claro, una mirada diferente a la mirada común, a la mirada de nuestros prejuicios, o a la mirada de una creencia dogmática que no tiene nada que ver con el trabajo científico. Por eso es importante el estudio de la obra de Simon Freud y el estudio científico, evidentemente, psicoanalítico, porque en él, en esa obra, se nos está marcando cuáles son las coordenadas de este nuevo campo que se ha abierto en la ciencia, que es el campo del inconsciente, que es nuestro objeto de estudio. En ese momento, y casi como ahora, intentaba meter al psicoanálisis en el saco de las ciencias ocultas, que estaban en auge en ese momento. Hoy en día intenta meternos en el saco de las neurociencias, o dicen, ya el psicoanálisis y ya está superado, o el psicoanálisis es una neurociencia, no es algo científico. Bueno, ahí le tenemos que remitir, lógicamente, a estudiar la epistemología científica materialista, que les va a indicar cómo el psicoanálisis cumple las condiciones de una ciencia conjetural y, por tanto, es una ciencia conjetural, no una ciencia positivista y, por tanto, tiene que ser considerada con los instrumentos apropiados y cumple con los requisitos. Entonces, que nos exige estudio, nos exige trabajo y nos exige, como toda disciplina, el alejamiento de los sentidos. Entonces, nos está marcando que, frente a esas críticas, frente a esos disidentes, tenemos que seguir nuestro camino. Y que vamos a tener tentaciones, tentaciones en el sentido de alejarnos del objeto inconsciente e irnos por el camino, aquí, de la telepatía, de los fenómenos ocultos, hacernos otras preguntas y querer ir a responderlas, pero si lo hacemos, nos estamos alejando, ya no estamos haciendo psicoanálisis. Entonces, es muy interesante, como en este texto, tanto como en el sueño y el ocultismo, a pesar de esa tentación por esos fenómenos de conexión del pensamiento o de anticipación de lo que pueda ocurrir en el futuro, a todos nos resulta sugerente, eso será verdad o sea posible, él nos está indicando a nosotros textos que nosotros no nos tenemos que mover del lugar que nos corresponde, que es el lugar de la interpretación psicoanalítica, es el lugar de la escucha psicoanalítica y por tanto de nuestro objeto de estudio, que es el inconsciente reprimido de aquel sujeto que nos está hablando. Entonces, nosotros somos el psicoanalista y el otro es el que nos está hablando, que nos relata una profecía, que nos relata un sueño telepático, lo que nos relate, nosotros lo escuchamos como ese discurso manifiesto, que a través de la asociación libre vamos a producir las ideas latentes y que la escucha analítica va a producir la interpretación siempre en relación a ese marco que es el complejo de dipos, son manifestaciones, es decir, el inconsciente reprimido como se expresa ahí en eso que nos está presentando. Interesante esa cuestión para encaminarnos. En otro texto, en el porvenir de la terapia psicoanalítica, ya Freud dijo que por muy poderosos que sean los afectos y los intereses de los hombres, lo intelectual también es un poder. Ahí nos recuerda que ya la ciencia psicoanalítica y otras ciencias, cuando han producido un avance, una nueva teoría, algo que claro, por novedoso, viene a subvertir las creencias previas o las nociones teóricas existentes hasta el momento, es decir, suponen un cambio para el sujeto, pero ese cambio o esa novedad en muchas ocasiones atenta contra los intereses de ciertos sectores o contra ciertas tendencias afectivas de los sujetos, de los propios científicos también. Entonces que hay que tener la paciencia de esperar a que sean superados esas trabas afectivas que le permitan admitir esa novedad que presenta esa teoría y que se está manifestando como válida hasta que no se manifieste otra diferente y que la supere. ¿De acuerdo? Entonces es interesante porque nos dice bueno, aunque tarde, aunque al hombre le cueste asumir esos progresos de la intelectualidad, del trabajo científico, le cueste descentrarse desde ese lugar que se sitúa, desde su propia percepción y sus propios sentimientos, lo intelectual es un poder, las verdades más espinosas acaban por ser escuchadas y reconocidas una vez que los intereses heridos y los afectos despertados han desahogado su violencia, nos dice ahí, ¿no? Dice, pero hemos de saber esperar, esa templanza de la que nos habla amenaza también, ¿no? Templanza. En este marco escribe este texto para desmarcarnos de esas disciplinas ocultistas con las que el psicoanálisis no tiene nada que ver y de esa tendencia que nos quiere meter en el saco de esas ciencias ocultas o de esas ciencias espirituales que no tienen nada que ver con nuestro trabajo. Ya el psicoanálisis ya está acostumbrado, como dije antes, que la ciencia oficial nos desconsidere, nos desconsidere porque no se ajusta a esa nueva forma de pensar, esas nuevas disciplinas que se han producido en el siglo XX, ¿no? El marxismo, la lingüística, el psicoanálisis son disciplinas conjeturales, son disciplinas materialistas y que utilizan otros instrumentos de conocimiento diferentes a los de las ciencias positivistas. Entonces, bueno, acostumbrados estamos a escuchar esas críticas y nosotros tenemos que seguir. Se nos ha calificado de místicos porque, claro, nos toman el inconsciente como el inconsciente de la filosofía, el inconsciente de los poetas, el inconsciente del psicoanálisis, nos está diciendo que es el inconsciente, pero el inconsciente reprimido, aquello que ha sido reprimido y que ya no va a poder hacerse consciente a no ser que se disfrace, que se desplace, que sea irreconocible por la conciencia y, por tanto, en forma de sueño, en forma de síntomas, en forma de delirio, en forma de expresión artística. Es decir, que para su conocimiento, si lo podemos decir así, para poder aprender eso que se ha manifestado en la conciencia como efecto deformado, necesitamos un método de interpretación. Necesitamos esa interpretación, esa producción teórica de eso que ya se perdió porque el inconsciente no está en ningún lugar. Es un concepto. Y, claro, parecería como sugerente que el psicoanálisis y el ocultismo se aliaran. Dice, ah, mira, pues nos aliamos, si ya tanto los ocultistas han sido un poco apartados de ese camino de la ciencia oficial como el psicoanálisis, pues hermanémonos, que somos sufridores iguales y eso nos va a dar fuerza. Y dice, no, no, no. Además, no por motivo banal, sino porque esas ciencias ocultistas, dice Freud, dice, más bien no buscan ese trabajo que encamina al trabajo científico de investigación, de recopilación de datos, de organización y descripción de los fenómenos, de la clasificación, del desarrollo de hipótesis, desarrollo de teoría, es decir, todo ese laborioso camino donde, dice Freud, las ideas quedan en la cúspide de la pirámide, en el proceso de investigación. No es que se tengan ideas previas y uno luego busque confirmar esas ideas, todo lo contrario. Uno tiene que escuchar, tiene que prestar atención a su objeto de estudio y luego aparece la interpretación como último efecto. Entonces, claro, dice, esas disciplinas ocultistas no tienen afán de conocimiento, dice, más bien ya están convencidos de una idea y buscan su confirmación, como antes se hacía la religión y los credos religiosos. Es decir, que estamos en terrenos diferentes, no podemos ponernos en el mismo lugar porque entonces tendríamos que renunciar a ese camino de investigación científica que es el camino del psicoanálisis. Dice, nosotros provenimos del camino de la ciencia, de otras ciencias que se han producido. El psicoanálisis se produce en un momento histórico en el cual hay avances de otras ciencias que permiten los conceptos, ¿no? El manifiesto y latente, el principio de constancia, es decir, una serie de elementos que provienen de otras disciplinas y que sirven para ese nuevo objeto de conocimiento inconsciente. Entonces, claro, tenemos esa herencia, ese camino, ¿no? También nos gustaría, dice, tener una teoría sin lagunas que ya la tuviéramos y que no nos exigiera ese constante trabajo, pero eso no puede ser. En el campo científico las teorías están sujetas a esa continua transformación, ese continuo trabajo que nos hace, ¿no? Como dicen, los conceptos se articulan de forma invariable, pero ningún concepto soporta la inalterabilidad de las definiciones. Entonces, no es aprenderme las cosas de memoria, sino es seguir, ¿no? Seguir en formación, seguir construyendo mi instrumento de conocimiento, pero también tener en cuenta que la realidad que mido y que quiero aprender con mi método de conocimiento es una realidad cambiante y, por tanto, se cambia también con esa intervención de la ciencia sobre ella, ¿no? Entonces, las teorías están en perpetua transformación y se alimentan y se van modificando los conceptos. Entonces, nosotros nos tenemos que salir de esa polémica abrida hasta el momento que nos quiere meter en el mismo saco con las disciplinas ocultistas. Como les dije, en Nuevas lecciones introductorias al psicoanálisis habla del sueño y el ocultismo y ahí nos vuelve a decir qué tenemos que hacer en estos fenómenos. Nos dice, tenemos que fijar si tales fenómenos que vamos a estudiar son verdaderamente observables. Dice, y luego, cuando su efectividad no deje ya ningún lugar de dudas, procurar encontrarles una explicación. Pero dice, claro, no se puede negar que ya esta decisión nos es dificultada por factores intelectuales, psicológicos e históricos. Es decir, que no es una tarea fácil aquella a la que nos enfrentamos. Es decir, que el inconsciente, ¿dónde está? Lo tenemos que producir con nuestro trabajo, ¿no? Entonces, va a haber obstáculos en nosotros intelectuales, psicológicos e históricos que exigen de nosotros superar ciertas dificultades. Y pone un ejemplo muy interesante. Dice, supongamos que se trata del problema de la constitución del interior de la Tierra, ¿no? La Tierra es nuestro planeta. Nada seguro sabemos sobre ella. Sospechamos que se compone de metales pesados en estado de incandescencia. Pero dice, supongamos que alguien viene y hace una hipótesis y dice, ay, el interior de la Tierra es agua saturada de ácido carbónico, como una gaseosa. Dice, claro, seguramente diremos que esa afirmación es muy inverosímil, que contradice nuestras suposiciones y que no tiene en cuenta ninguno de aquellos puntos de apoyo de nuestro saber. Pero dice, bueno, puede ser posible, ¿no? Pues vamos a investigar, vamos a investigar. Pero ahora viene otro y dice, no, 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 el interior de la Tierra yo creo que está hecho de mermelada. Dice, ahí nos vamos a conducir de una manera muy diferente. Dice, pues claro, vamos a decir que la mermelada no existe en la naturaleza. Es un producto efecto del hombre. Pongo fruta, pongo azúcar, pongo... Dice, entonces, es muy raro, ¿no? Depende del arte culinario. Entonces, empieza a haber ya objeciones intelectuales, empieza a haber ya otras objeciones diferentes que había en la hipótesis de la anterior. Dice, claro, dice, el desdichado promotor de esa teoría de la mermelada se va a sentir ofendido y nos acusará de negarle la posibilidad de plantear su idea, dirá que tenemos prejuicios con lo que propone, ¿no? Pero claro, de nada va a servir su palabra, tiene que demostrar eso que está diciendo. Dice, los prejuicios no siempre son rechazados, sino muchas veces justificados y adecuados para ahorrarnos esfuerzos inútiles. Es decir, que hay veces que lo que plantea está fuera de ese territorio científico y de ese trabajo que tiene que tener en cuenta los trabajos previos de ese camino, de esa historia ya del pensamiento científico. Entonces, tenemos que ser prudentes. En el mundo del ocultismo, dice, no sucede en realidad nada nuevo. Aparecen, de nuevo dice, todos los signos, milagros, profecías, apariciones de espíritus, que ya no son relatados de antiguos tiempos sin viejos libros y de los que nos creíamos haber desembarazado hace ya mucho tiempo. Entonces, vuelve, vuelve con la retaíla, ¿no? Freud recoge algunas de las observaciones que pueden tener que ver con esta temática, pero que, como estamos en una clase de psicoanálisis, estamos estudiando a Freud, tienen que ver con la investigación psicoanalítica, no con la investigación ocultista. Entonces, vamos a tomar esos ejemplos que él trae, dos casos de profecías que no se cumplieron, pero que causaron una extraordinaria imprensión a las personas que las reciben, ¿no? Saludos a todos, estáis, os veo por aquí, ¿vale? Seguimos, seguimos un poquito que quedan muchas cosas interesantes. La guerra comienza su tratamiento a un joven alemán que se queja de que no puede trabajar, que en su vida anterior, es como que ya no lo puede seguir llevando adelante, ha perdido el interés. Es un estudiante de filosofía, hijo de un financiero muy culto, astuto, infantilmente travieso, que había llegado a elaborar felizmente un enorme erotismo anal, dice. Al preguntarle por los recuerdos de su vida, él trae un recuerdo o una idea, que dice, es una novela, una historia que se desarrolla en Egipto, en la época de Amenofis IV, en la cual tiene importancia cierto anillo que va a resultar que es un símbolo del matrimonio. El anillo es un símbolo del matrimonio. Y desde aquí recorre sus deseos e intereses, ¿no? Está asociando libremente el psicoanalista, ¿no? Empieza con la novela, transcurre en Egipto, hay un anillo, y un anillo es un símbolo del matrimonio. Ah. Entonces ahí habla de que él tiene una hermana menor. Una hermana de la que está enamorado, de la que ya en alguna ocasión se han dicho, ay, ¿por qué no nos podemos casar, no? Su hermana se enamora de un joven bien parecido, pero que sus padres, los padres de ella, de nuestro joven y de su hermana, sus padres rechazan esa relación, no la aceptan. Entonces su hermana le pide a su hermano, a este señor que consulta a Freud, le pide que le eche una mano para que sus padres, pues lo admitan, a ese novio que tiene, que ya está interesada en él, y gracias a la ayuda del hermano, pues este chico es recibido en casa, aceptado por los padres. Y relata una oportunidad en la cual, dice, hay una, dice, antes de la boda o algo así, un poco después, hacen una excursión por la montaña. Se va el cuñado, nuestro paciente y el cuñado. Ya la familia lo había aceptado. Se van de excursión por una montaña y casi, casi, casi se despeñan. Se supone que a este hombre le iban caminando bien a su cuñado y casi lo despeñan y se matan. Entonces, claro, ahí Freud lo interpreta como un intento de homicidio por suicidio. Dice, algo que el propio paciente no niega. Se quería quitar en medio al novio de la hermana, porque él quería ser el novio de la hermana. Dice, después va a comenzar su análisis. En seis y nueve meses, como decíamos, que estaba desganado, que no podía trabajar, bueno, en seis y nueve meses recupera su capacidad de trabajo, termina los estudios y se saca el doctorado de filosofía. Luego, va a volver al tratamiento, porque lo interrumpe un tiempo, y vuelve porque dice que como estudiante, como filósofo, pues le interesa el psicoanálisis. Y le habla de que en Múnich hay una pitonisa de gran fama, a la que si tú le llevas el número de las fechas de nacimiento de alguien, pues te hace una profecía que tiene que ver con relación con esa persona que ha nacido en esa fecha. Entonces, este sujeto va, y la fecha que da es la fecha de nacimiento de su cuñado, del marido de su hermana. Y hemos dicho que son profecías que no se cumplieron, pero que a las personas que le contaron esto a Freud les había causado un gran impacto. Mirad lo que me ha dicho la pitonisa. Y la pitonisa le dice, cuando le da esa fecha del nacimiento de su cuñado, sin decirle que es la fecha del nacimiento de su cuñado, basta decirlo, le dice que esa persona que ha nacido en esa fecha, se va a morir en junio o en agosto de una intoxicación con cangrejos u ostras. Y el paciente dice, ¡guau, es extraordinario! Y dice, vamos a ver, que va a ser extraordinario. Si su cuñado se hubiera muerto, usted me lo hubiera dicho. Me hubiera dicho, pues mira, mi cuñado se ha muerto, pero su cuñado no se ha muerto, y ya ha pasado el verano. Dice, no, pero lo interesante es que mi cuñado tuvo una vez una intoxicación con marisco, pero no murió. Entonces a Freud le llama la atención, ¿no? ¿Por qué le da tanta importancia a esa profecía que no se ha cumplido? Dice, el cuñado no se ha muerto. Pero ahí ya Freud se desmarca, dice, no me voy a quedar con lo atinado o no de la afirmación de la profecía de la pitonisa, sino con la reacción del sujeto. El sujeto me trae esta narración, trae a la pitonisa que le dice eso, que su cuñado, ¿no?, de que ese señor se va a intoxicar con cangrejos y se va a morir. Entonces hemos dicho que nosotros somos psicoanalistas, Freud es psicoanalista, nos está indicando cómo tiene que hacer nuestro trabajo, ¿no? Entonces lo que tenemos que interpretar es el deseo del paciente. Y claro, es el deseo del paciente el que nos está aportando. El conocimiento sobre la intoxicación del cuñado lo tenía el paciente, no la pitonisa. Y es como si el paciente le transfiere a ella tal conocimiento, ¿no? Es decir, pone en la boca de la pitonisa algo que es su deseo inconsciente. Dice, hace de la pitonisa como una especie de médium que recibe ese mensaje que le trae su cliente. Lo interesante para nosotros es que no es un conocimiento cualquiera, no es un deseo así consciente que uno diga por ahí, sino que es un deseo inconsciente. Pero es interesante porque Freud dice que en esos 6-9 meses de tratamiento psicoanalítico antes de esta oportunidad, el paciente ya había sido interpretado de ese deseo de eliminar a su cuñado y lo había admitido, ¿no? Pero ese deseo permanecía en él, de forma inconsciente. Es decir, nos lo trae inconsciente, ¿no? Ahí ponía en la boca de la pitonisa esa profecía. No decía, yo quiero que se muera mi cuñado. Pero la interpretación era esa. El sujeto es como si hubiera dicho, yo quiero que mi cuñado se intoxique con marisco y se muera. Es como cuando uno dice, tengo un amigo al que le pasa tal cosa. Pero es para hablar de lo que le pasa a uno, ¿no? Pues un fenómeno parecido. Claro, dice, es como si dijera, esta vez ha salido con vida, pero espero que la próxima vez se muera. Ese espero es el que se ha convertido en profecía. Muy interesante, ¿vale? Esa interpretación de Freud y esa marcación de qué es lo que nosotros tenemos que escuchar y que, ¿no? Para el campo de la interpretación, ¿vale? Esa transferencia de pensamiento, pero es la transferencia de ese deseo inconsciente que le pongo en la boca del otro porque yo no lo puedo decir. ¿Vale? En el segundo caso. A ver. Bueno, luego vamos a leer las preguntas, ¿vale? Que veo que hay por aquí. Saludos a todos. María Cruz, Virginia, Gabriel, Ruiz, Alejandra, Mariví, que ya es el deseante, Félix, Paola, Cruz, Marilanda, Carolín, saludos, María González, Maricarmen, Dongo, dice, me pregunto en qué lugar se va a ubicar entonces el psicoanálisis en esta nueva era desde la ciencia. Claro, es que no existe la ciencia. Existen las ciencias, en plural. Cada campo, ¿no? Menasa, yo recuerdo en mis primeras clases, tomaba una pizarra en blanco, un papel, una pizarra, y decía, hacía un círculo, decía, esta es la metáfora de todo lo posible. Y hacía un puntito. Esto es una ciencia, la medicina. Que además la medicina no es una ciencia, es un arte de curar que se nutre de distintas ciencias y disciplinas. Este es el psicoanálisis, esta es la física, es decir, cada ciencia abarca un puntito dentro de toda la metáfora de la posible. Entonces, hay las ciencias. Y las ciencias no están solitas en sus islas. Es decir, la física, ¿no? Un avance de la física permite algo para la química, o para la medicina, o para el psicoanálisis, es decir, permite, vuelca elementos en otras disciplinas, porque le da instrumentos, lo da instrumentos para seguir avanzando. Entonces, claro, el lugar es el lugar del psicoanálisis. Ya tiene un lugar. Lo que tenemos que es, primero, como psicoanalistas, seguir este camino que nos indica Freud de cómo nos tenemos que formar, cómo tenemos que investigar para que el psicoanálisis siga evolucionando su teoría y luego cómo tiene que articularse con otras disciplinas científicas. Como dice Menaza en su libro Las eternas relaciones de pareja, el psicoanálisis no quiere venir a quitarle lugar a la medicina. La medicina tiene su lugar, pero el psicoanálisis es como una linterna que ilumina espacios que la medicina no tenía ocultos, tenía oscuros, no lo veía. Entonces, se articulan y la medicina, gracias a lo que ilumina, el territorio que ilumina el psicoanálisis, puede abordar enfermedades y una consideración sobre el paciente que sin el psicoanálisis no podría. Yo entiendo que va en ese sentido, en el sentido de la construcción del sujeto psíquico, la construcción del sujeto de la ciencia y de cómo ese sujeto psíquico está en el trabajo, está en el amor, está en el cuerpo orgánico y tiene que estar, se tiene que considerar esa disciplina en los distintos espacios donde hay un sujeto implicado, aunque sea en otro campo. Vale, seguimos. El segundo caso, segundo ejemplo interesante que trae Freud, esto de psicoanálisis y telepatía, que es el texto que estamos trabajando, un texto de 1921. El segundo caso es una mujer de 40 años, cuando consulta a Freud, es la mayor de 5 hermanas. Acude a la consulta de Freud después de 10 años de un padecimiento neurótico, ¿vale? Es una breve nota biográfica, hemos dicho que era la mayor de 5 hermanas, dice ahí en el mismo año que ella nace, van a ser una de sus hermanas, es decir, que sus padres se apresuran y tienen dos hijos en el mismo año, dos hijas, no hay varones en la familia y dice que relata también una anécdota o una situación en la cual a su hermanita pequeña, en una oportunidad, ella la tenía en brazos y la deja caer, la tira. Pero luego va a llamar a la nena, mi nena, va a hacer como si fuera su hijita. Su madre es mayor que el padre y es poco amable. El padre dice que es más joven, se dedica más a sus hijas, ella establece una gran relación afectiva con su padre, dice, pero el padre como sostenedor de la familia, pues no era muy bueno, tenía negocios pero no cubría los gastos familiares y requería ayuda familiar, ¿no? Entonces ella, conforme va creciendo, se va convirtiendo en confidente de su padre y tiene los anhelos también como de cubrir las necesidades de su padre, ¿no? Dice que no se ha fijado en ningún otro hombre, ha tenido propuestas de jóvenes, pero ella no ha hecho ningún interés o ningún caso, pero en una oportunidad viene a casa un familiar, un familiar de ella, joven, mayor que ella, ruso, que había hecho fortuna con sus negocios, es un joven familiar adinerado y que se enamora de esta joven y le hace una propuesta de matrimonio. Ella no estaba interesada en ese joven, pero lo entiende como una oportunidad para mejorar las condiciones de su familia, es decir, si ella se casa con un hombre adinerado que puede cubrir las necesidades familiares y que puede asegurar el porvenir de su familia, pues ella consiente el matrimonio, entonces se va a vivir con él y están muy bien, pero claro, llega el momento que ella quiere tener hijos y no se queda embarazada. A los 27 años de edad, pues ella, al no producirse el embarazo, pues quiere acudir al ginecólogo para que se vea porque eso no pasa. Y el ginecólogo dice, no hay problema, con una intervención esto seguro que se resuelve. Entonces, el día de la intervención quirúrgica, pues se lo dice al marido, que me voy a ir y me van a operar para que podamos tener hijos. Entonces el marido, esa noche, le confiesa que el problema no es de ella, que el problema es de él, que contrajo una enfermedad, que se enteró que, bueno, que una enfermedad que él había tenido, la había hecho estéril y que él era el responsable de esos intentos infructuosos de la maternidad, entonces ella se queda, se queda descompensada, dice, le quedan tres posibilidades, o es infiel a su marido, o renuncia a tener un hijo, o se separa de su marido. Dice, claro, eran tres opciones que ella no quería. Si se separa de su marido, entonces ese porvenir asegurado, no solo para ella, sino para toda su familia, desaparece, si es infiel, pues atenta contra su moral, y si renuncia a tener un hijo, renuncia a algo que era su propio deseo desde niña, es decir, ella siempre desde niña, el deseo que hubiera tenido es de ser la esposa de su papá, que habíamos visto que ella le daba el cariño que su esposa no le daba a su marido, entonces eran tres malas opciones para ella, ahí cae en una grave neurosis, que dice, durante un tiempo se manifiesta como histeria de angustia, y luego van a aparecer actos obsesivos, después de ese diez años, como dijimos antes, después de diez años de trastorno neurótico, acude a la consulta de Freud, y dice que tiene ahí como un acto obsesivo, que es prender las sábanas a las mantas con alfileres de gancho, ¿no? hay una palabra, prender, que en alemán es Anstecken, y Ansteckung es la enfermedad o el contagio de su marido, la imposibilidad de tener hijo, es decir que en ese acto obsesivo, si tomamos el lenguaje, el idioma, hay elementos que relacionan el acto que realiza, enganchar con alfileres la sábana y la manta, con ese trastorno, ese contagio sexual del marido que le hace infértil, inconscientemente, como todos los actos obsesivos, como todos los síntomas, ¿no? acude a Freud, y le relata a a Freud, un recuerdo, donde a los cuarenta años, aquí hemos dicho que a los veintisiete es cuando se va a intervenir para tener hijos y se da cuenta que no, bueno, pues a los cuarenta años, está con su marido y un amigo en París, en un hotel, y de repente hay un revuelo y dice, mira, es que es el monsieur le professeur, ¿no? un señor de gran fama, que era como un vidente, y al que le iba mucha gente afamada, importante, pues a consultarle, y ella dice, ay, yo quiero consultar al monsieur le professeur, a ver si se me va a solucionar este problema que me aqueja, ¿no? y su marido dice que no vaya, entonces ella aprovecha una oportunidad, que el marido se va con su amigo, se queda ella sola, se quita el anillo de casada, porque el monsieur le professeur le habían dicho que la manera que era, que paticinaba el futuro de las personas, era que le hacía meter la mano en un molde de arena, y interpretaba esa huella que quedaba impresa en la arena, ¿no? entonces ella se queda al anillo para no condicionar nada. Y el monsieur le professeur le interpreta que pasará por graves conflictos, pero que finalmente se va a casar, y tendrá dos hijos a la edad de 32 años. El pobre hombre está muy perdido, porque ella está casada, dice Freud, dice, es obvio, se le veía la sombra del anillo, y los hijos a la edad de 32 años, no era la edad que ella tenía, y es evidente, si ahora que está hablando con 40 años a Freud, los hijos no los ha tenido, otro. Entonces igualmente se sorprende, vamos a ver, ¿qué me cuenta de esa profecía? No se ha cumplido. Entonces le llama la atención, ¿no? porque el paciente lo trae con interés, no lo toma como una tontería, sino toma como... ¿no? al presentarlo en sesión tiene su importancia. La profecía había vencido 8 años atrás, ella tenía ya 40 años y no tenía hijo, pero había una cifra, 32 años, le había dicho los 32 años, usted va a tener dos hijos. 32 años. Entonces Freud le interpreta que 32 años es la edad en la que su mamá se casa, y tiene dos hijos en el mismo año, porque como ya se había casado un poquito mayor, pues abrevia esto de la maternidad, y tiene dos hijos con 32 años, recién casadita, ¿no? dice, se casó tarde pero pudo cumplir su deseo, por lo que la paciente, identificada con su madre, muestra ese deseo de su niñez. Asimismo incluye el deseo de muerte o desaparición de su inútil marido, ¿no? le había dicho, usted se casará, estaba ya casada, ¿no? interesante, pero ese marido no le servía para lo que ella quería. También tenemos que tener en cuenta, dice, claro, hay un lapso de años entre que ella consulta a este vidente y que ella le cuenta esta historia a Freud. Entonces también ahí eso tenemos que considerar que ella ha podido crear una ilusión de memoria tomando esas cifras de su propio inconsciente. Pero es lo que nos importa a nosotros, o sea, decimos que el psicoanálisis es una ciencia de efectos, es decir, que comienza su trabajo de investigación una vez que aparece el efecto último del inconsciente, el síntoma, el sueño, el lapsus, es decir, la palabra. Empiezo a hablar y a partir de ahí empezamos nuestro trabajo. Pero empiezo a hablar, ¿no? y tienen que venir los elementos, ¿no? significantes, lo que tienen que ver con esas producciones del inconsciente, ¿no? Entonces aquí, claro, el sujeto inevitablemente, cuando asociablemente, cuando habla, está sometido a su inconsciente, ¿no? Entonces aparecen en su discurso elementos que no, que nos sirven para la interpretación psicoanalítica de su deseo sexual infantil y retenido, que como saben, es el trabajo que nosotros tenemos. Dice, es interesante porque los clientes de estos pitonizos, los videntes, por lo general están satisfechos y no les guardan rencor si se han equivocado en sus manifestaciones. Es decir, que imagínense, el doctor, ¿no? El doctor te pone un diagnóstico, te pone un tratamiento y tal, y se equivoca, uff, lo pones verde. Pero el tipo te echa las cartas, te cuenta una historieta, no se cumple, pero tú le perdonas. No pasa nada, ¿no? Entonces es interesante también, ¿no? Esa cuestión. Pero no pasa nada, ¿por qué? Porque lo que nos está trayendo, ¿no? Es esa transferencia de pensamiento, ¿no? Lo que ponemos en boca del vidente, del que nos echa las cartas, de ese fenómeno oculto, telepático, de ese sueño que ponemos en esa, ¿no? En esa manifestación ponemos ese deseo reprimido, ¿vale? Para, ¿no? Para aquel que lo sabe escuchar. El deseo no aparece directamente nunca en la conciencia. Y dice, pasa, dicen nuevas lecciones introductorias que es un poco como esa creencia de los niños que ya de pequeñito hay un momento en los cuales llegan a pensar que sus papás pueden adivinar lo que piensan, como si pudieran meterse la mente y averiguar lo que estoy pensando, ¿no? Que suele coincidir cuando el niño tiene malos pensamientos o pensamientos relacionados con esas fantasías incestuosas infantiles, ¿no? En ese periodo de la investigación sexual y ahí, en ese temor, en ese sentimiento de culpabilidad del nene, pues llegan a creer que el otro va a adivinar lo que piensa, ¿no? Entonces, bueno, también, ¿no? Y también tiene que ver con esa creencia de que Dios sabe lo que pensamos nosotros, ¿no? Pero en esa atribución de que ponemos ese saber fuera de nosotros cuando lo tenemos nosotros si le damos al psicoanalista, pero necesita ese método para interpretarlo. Hola Raúl, ¿cómo estás, amigo? Saludos. Vamos a ver por aquí. Hay otra... Vieron qué interesante, ¿no? Esto que nos traen en psicoanálisis y telepatía, qué ejemplos y cómo en sus ejemplos no nos vamos a pasear con las profecías, con los videntes, sino que nos seguimos quedando en ese territorio del deseo inconsciente reprimido y de las formas en las cuales el analizante puede expresarlo, ¿no? Y cómo nosotros tenemos que realizar nuestro trabajo. Hay un grafólogo conocido, dice Freud, que se llama Sherman, que le lleva a un amigo de Freud, le lleva una hoja manuscrita de Freud, ¿no? Para que Sherman, pues, interprete o adivine el rasgo de la personalidad del sujeto que ha escrito ese texto. Ese conocido, pues, le lleva a Sherman un manuscrito de Freud, sin decirle que es Freud, y ese señor dice, este que ha escrito ese papel es un anciano muy tirano con su familia. Dice Freud, tirano, tirano, ¿no? Dice, de un anciano es evidente que es un texto, pero, ¿no? Tiránico. Pero nos trae a ese grafólogo porque a la consulta de Freud viene un señor, un joven, que está un poco obsesionado con una relación, con una cortesana, le llama aquí Freud, ¿no? Con una señorita, él tiene una relación, dice, es una relación como un poco de un círculo vicioso, porque, por un lado, él, este joven, maltrata mucho a esa chica, y a la vez, cada vez que esa chica dice que quiere dejar la relación, sufre mucho, pues, él vuelca su amor para que ella no lo abandone, ¿no? Como un circuito del cual él no puede desprenderse de una relación que le resulta infructuosa. Pero Freud le va a interpretar que a él no le interesa esa señorita, sino que la usa, en realidad, para volcar algo que le ha pasado con otra mujer, con una mujer mayor que él, con la que, años atrás, había iniciado relaciones amorosas. Entonces, en esos años atrás, cuando él era más joven, de esa señora que era casada, inician relaciones, pero ella no quiere continuarlas, ¿no? Entonces, él amenaza con suicidarse. Y la señora esta, pues, no le hace mucho caso, pero luego, bueno, consciente para evitar el suicidio de este chico, pues, consciente en seguir viéndose, ¿no? Y entonces pasan años, pues, así, ¿no? Sintiéndose rechazado y sintiendo que no puede, que no puede vengarse del rechazo que ella le había manifestado entonces, ¿no? Y dice Freud que él se venga, interpreta la venganza de esa primera señora, ¿no? Con la tortura que le inflige a esta cortesana. Dice, la utiliza de chivo emisario para satisfacer en ella esa sed de venganza y los celos que, en realidad, dirigían a la amada. A esta cortejana, que llegó a enamorarse de él con casi total desinterés, solía martirizarla de la más refinada manera, ¿no? Dice, gracias al tratamiento consiguió desligarse de esa relación que él no quería, que es con esta señorita, y le indica, pues, que era una relación con esa señora mayor, con la cual él quería desquitarse de ese intento de suicidio, ¿no? Y de ese rechazo que había, ¿no? Del que había sido objeto por parte de ella. Este señor joven solía consultar a cada tanto a este grafólogo Sherman, y en una oportunidad le llevó la escritura de esa mujer amada por él. Y Sherman le declara que había llevado, ella había llegado al cabo de sus fuerzas, que estaría a punto de suicidarse y que se mataría sin duda alguna. Pero ella no se suicidó. Dice, claro, para mí era evidente que el milagrero solo le había manifestado a mi paciente su propio y más íntimo deseo, ¿no? Él quería ya librarse de esa mujer de la que no se podía librar porque la tenía clavada, ¿no? Clavada en el sentido de ese despecho que él había sentido porque ella le había rechazado. A través de sus sueños, dice Freud, pude colegir el plan que germinaba en él para disolver esa relación, ese amor de juventud, sin ofenderla gravamente ni perjudicarla. Esa mujer, esa mujer mayor, que él amaba desde joven, tenía una hija que se mostraba muy cariñosa con el joven amigo de la madre y que aparentemente nada sabía de esa secreta vinculación entre ellos. Entonces, este joven trama la intención de casarse con esa joven y llega a completar ese plan. Es decir, se vuelve consciente y emprende los primeros pasos para llevarlo a cabo. Pero una vez que se establece esa relación entre esta joven, hija de esa mujer mayor y este joven amante desdichado, pues dice que ella empieza a comportarse de forma nerviosa y extraña. Y entonces, pide ayuda a Freud. Y Freud interpreta que esta chica en realidad no se quiere casar con este joven. Es decir, que esta chica se ha dado cuenta de que ese joven tenía relaciones con su madre. Entonces, dice, estaba más bien en esa elección incestuosa de objeto. Elegía al mismo objeto al novio de su mamá. Se casaba con el novio de su mamá. Entonces, claro, ahí él también le lleva a Sherman, lo consulta, porque tiene un sueño con esta señorita y le dice que esta jovencita, le dice Sherman, esta jovencita no te interesa. Va a ser infantil, neurótica y no debes casarse con ella. Dice Freud, bueno, tampoco estaba mal encaminado el Sherman, ¿no? Es cierto que esta chica no tenía interés verdadero en este joven para casarse, sino que el interés era un interés infantil y neurótico y hubiera sido una unión infructuosa. El paciente interrumpe su análisis y se casa con una joven a la que Sherman había dado el visto bueno. Dice Freud, espero que no se equivoque en esta actuación tampoco. Lo que aquí nos muestra Freud, así como en el texto del sueño y la telepatía de 1922, es que el fenómeno telepático ya se presente como un sueño, como un recuerdo, como una experiencia vivida, tiene que ser interpretado en relación a la realidad psíquica inconsciente del que lo cuenta. ¿Vale? Lo que yo traigo de este texto es esa cuestión, de que no nos tenemos que ir de ese lugar, ¿vale? Y lo tenemos que tomar como si fuera un sueño o un recuerdo, una experiencia vivida o como un síntoma, ¿no? La mayoría de las visiones telepáticas se refieren a la muerte y a las posibilidades de muerte. A nuestros pacientes que nos informan sobre la frecuencia y la certeza de visiones funestas de que el otro se va a morir. Hay un montón de pacientes que nos cuentan esas cosas, ¿no? Yo tengo visiones, veo a esta persona y de repente me aparece esto, ¿no? Les podemos demostrar con idéntica seguridad que albergan intensos deseos inconscientes de muerte contra sus allegados y que por ello los contienen desde hace mucho tiempo. Es decir, que ese deseo de muerte lo tiene el sujeto que nos lo está contando esto, que es inconsciente y que es desde hace mucho tiempo que lo tiene. Nos está mostrando aquí Freud también lo fácil que sería desviarnos, irnos a estudiar el fenómeno telepático, irnos a ver si era verdad o no la profecía, se cumplió o no se cumplió, ¿no? Sería muy interesante, muy curioso, ¿no? Sería como un jueguecito, pero no es nuestra función, no es nuestra tarea. Si hiciéramos eso, dice, bueno, a lo mejor podríamos con el acúmulo de observaciones podríamos elaborar alguna teoría, pero estaríamos ya en otro territorio, nos habríamos alejado del psicoanálisis y no sabemos esa teoría si alcanzaría el estatus de científica. Los casos de fenómenos o mensajes telepáticos que hemos estudiado se vinculan claramente con estímulos que se corresponden con el terreno del complejo de Edipo, ¿vale? La telepatía nada tiene que ver con la esencia del sueño ni puede contribuir a profundizar nuestra comprensión analítica del mismo. Nosotros, para el ejercicio de nuestra labor, no tenemos que ir a buscar fenómenos ocultos, espirituales, no tenemos que ir a buscar eso, ¿vale? El material que Freud trabaja se refiere exclusivamente a la transferencia. En el psicoanálisis trabajamos con dos técnicas, asociación libre y transferencia, ¿no? Es decir, tiene que haber esa relación transferencial entre el paciente y el analista y tiene que haber asociación libre. Es decir, no es el psicoanalista que habla de sus elucubraciones, ¿no? Sino interpreta a partir de las asociaciones libres del paciente, del material que el paciente va aportando en la sesión, ¿no? Dentro de ese marco de la transferencia psicoanalítica. Dice, nada tenemos que decir sobre los demás milagros sin los demás territorios, ¿no? Habrá una telepatía o habrá un inconsciente del que se ocupe la ciencia oculta, pero es otro campo, no es el nuestro. El nuestro es el campo del objeto inconsciente reprimido. Ese que está en relación con ese pasaje humanizador que es el complejo de Edipo, ¿vale? Ya tenemos suficiente con nuestro campo de estudio. No nos metan en otro saco, ¿vale? Entonces, ya hemos dado nosotros nuestro primer paso. Ya se ha elaborado la teoría del psicoanálisis, la teoría del inconsciente, que vemos la interpretación de los sueños y todos esos textos que posteriormente Freud desarrolla y que luego, bueno, la escuela del psicoanálisis y otros estudiosos, pues, siguen estudiando, siguen, ¿no? Siguen habiendo producción teórica, sigue habiendo investigación, sigue, ¿no? En NASA ya también nos dice, ¿no? El trabajo, la praxis analítica, también va a dar lugar a modificaciones en la teoría, pero tiene que haber producción teórica también, ¿no? Es decir, que es un trabajo técnico-práctico y luego un trabajo teórico, son trabajos diferentes. Elisabeth, cuando pasa con alguien que no conocemos, igualmente, lo que nos interesa no es el fenómeno, sino es que usted me está contando el fenómeno. Por tanto, es usted, hablándome del partido de fútbol, o hablándome de la visión, o hablándome de la profecía, o hablándome del tropiezo que ha tenido en la esquina, está hablando de su deseo sexual infantil y reprimido. Y está hablando de su relación con el psicoanalista, con el psicoanálisis de sus resistencias. Es decir, nuestro terreno para interpretar se enmarcan en eso, ¿vale? Entonces, igual, usted tiene la tentación de seguir investigando, ¿y si es que si ha visto que mi papá se muere? Bueno, muy bien, usted ha visto eso. Y cuénteme, a ver, y asocie libremente. Porque lo que me interesa es que tenemos que trabajar para interpretar su deseo inconsciente reprimido. Pino Lorenzo, o sea, que el inconsciente toma la forma de fenómeno telepático para expresar un deseo inconsciente del sujeto. No. Que el sujeto toma cualquier circunstancia de su vida al servicio de la expresión de su deseo, inconsciente y reprimido. Que el deseo inconsciente lo único que quiere es expresarse. Y lo hace de la manera que pueda. Con el síntoma, con el acto fallido, con el sueño, ¿no? O con la visión. Pero claro, ahí lo estoy contando. Me está contando un sujeto al psicoanalista. Porque si lo cuento a mi amiga en la calle, ya estamos fuera del campo psicoanalítico. ¿No? Entonces, estamos dentro del campo, del marco del psicoanálisis. Si estamos dentro de ese campo que hemos dicho antes, que es un puntito en la ciencia, que ya tenemos bastante con eso nosotros. ¿No? Si ya tenemos definido ese campo, definido nuestra técnica, nuestros instrumentos teóricos, los conceptos. ¿No? Exacto, ¿no? Nosotros interpretamos porque es ese pasaje del complejo edipo donde se va a producir la represión y eso va a tener sus efectos luego en la vida del adulto. ¿No? Entonces, una vez que hay ese fenómeno que el adulto nos cuenta, el adulto cuando viene a la consulta, el neurótico, el sujeto nos cuenta eso. Entonces, a partir de ahí, comienza nuestro proceso de investigación. Comienza nuestro trabajo de interpretar el deseo sexual, infantil y reprimido. ¿Vale? Muy bien. Gracias. A ver, ¿qué más? ¿Cómo vamos? Saludos a todos. No sé si más preguntas por otro lado. A veces pasa que, como compartimos en otras páginas, hay preguntas por ahí sueltas y no las vemos. Si eso acontece, disculparnos. Ya sabéis que queremos compartir y que todos puedan participar. Por supuesto que sí. Y recordaros, bueno, que la Escuela de Poesía y Psicoanálisis está a vuestra disposición para aquellos que deseen estudiar psicoanálisis o deseen acercarse de forma introductoria al campo psicoanalítico. Hay cursos breves. Hay un departamento de clínica donde los psicoanalistas prestamos nuestra atención clínica. Si usted desea comenzar su psicoanálisis, llama al teléfono. 91758-1940, 91758-1940, si está en España, si está fuera de España, 0034, prefijo de España, contacta y solicita una cita con un psicoanalista. Y comienza su proceso psicoanalítico. Es decir, que es un espacio de psicoanálisis para aquellos que quieran interpretar sus procesos inconscientes, que quieran producir su inconsciente. No para aquellos que quieran defender todo, menos la existencia del inconsciente. Para eso no sirve el psicoanálisis. El psicoanálisis es hermoso, pero siempre va a quedar la zona oscura sin descubrir. No se sabe todo del inconsciente. Pero es que no se sabe todo de nada, Elizabeth. Es que a veces los humanos somos un poco brutos. Es decir, infantiles, perdón por el término. En el sentido que atribuimos un ideal de completud que nunca jamás ha existido. Es decir, nunca nuestros papás han sido como nuestro ideal. Nunca han podido todo. Nunca han sido tan perfectos como la atribución que el niño le hace. Nunca ninguna disciplina ha tenido todas las respuestas a todas las preguntas. Nunca... Es decir, que cada disciplina va avanzando sobre el terreno que estudia y va respondiendo a preguntas y va conociendo la naturaleza de ese territorio que estudia. El otro día me decían mis compañeros, al respecto de los océanos, que son grandemente desconocidos. Que conocemos, no sé si me decían, el 1% de la naturaleza de ese espacio. Y la mayor parte de lo que contiene ese espacio es desconocido todavía para el hombre. Entonces, eso no quiere decir que seamos tontos. Quiere decir que todavía nos resta un 99% de conocimiento de ese elemento. Y necesitaremos instrumentos, necesitaremos valor, necesitaremos el interés suficiente para poder hacerlo. Pero, basta decir, de otros terrenos. Tenemos que sentirnos contentos y afortunados de ser habitantes del siglo XXI. Un tiempo que, pese a lo convulso que nos parece y pese a querer escapar a creencias pretéritas, un tiempo en el cual tenemos el psicoanálisis. Tenemos los instrumentos para poder tratar las enfermedades neuróticas, tratar las enfermedades del psiquismo, que en otros momentos de la historia no han podido ser abordadas. Sujetos y padecimientos que han sido denostados, apartados, maltratados, marginados. Y que el psicoanálisis nos ha permitido humanizar ese tratamiento. Nos ha permitido tener el instrumento para empezar a responder preguntas sobre eso que antes la psicología llamaba caja negra. Y que el psicoanálisis no va a llamar caja negra, va a llamar inconsciente sexual infantil reprimido. Y en cada uno de nosotros tiene que ser interpretado para ir modificando nuestros instrumentos de lectura. Para ir modificando o descentrándonos del lugar que normalmente nos situamos para conocer la realidad. Es decir, que tenemos que utilizar los instrumentos apropiados. Porque dependiendo, y hay un dicho popular, todo es el color de las gafas con que se mire, el cristal de las gafas con que se mire. Pues eso es perjudicial. Si todo lo quiero mirar con las gafas del psicoanálisis, todo no es. Si yo me voy al océano con las gafas del psicoanálisis, pues no me sirve. El psicoanálisis me sirve para el terreno de los procesos inconscientes. La física me sirve para los elementos que tienen que ver con el campo de la física. Y así, ¿no? Y eso no hace que nos sintamos infructuosos, sino nos hace dimensionar ese trabajo de las ciencias, de esa pluralidad, de la importancia del trabajo, del estudio, de la formación continua, de también considerar esos obstáculos afectivos o intelectuales o históricos que nosotros se oponen a veces a ese progreso de las disciplinas, a pesar de tener ahí evidencias e instrumentos ya más modernos y actualizados. Entonces, el hombre necesita su tiempo y nosotros también. Así que, como necesitamos nuestro tiempo, ahora hay que procesar este texto, esta clase. Nos volvemos a encontrar la semana próxima, que mi compañero Hernán Cossack estará con ustedes el viernes próximo, a las 7 de la tarde, en el horario español, siempre calculen la diferencia horaria. Y les invito a conocer la agenda del Grupo Cero, que está disponible en www.grupocero.org, todas las revistas, la editorial y la agenda del Grupo Cero, porque tenemos una agenda de conferencias, de talleres y de eventos culturales magnífica para compartir con ustedes. Muchísimas gracias por este ratito compartido, gracias a mis compañeros y gracias a Freud por estas enseñanzas que nos propone. Felicidades, Grupo Cero, 40 años desde tu fundación y seguiremos por muchos años más. Gracias, Menaza, por producirlo, por hacer lo posible. Gracias a todos. Un saludo grande. Gracias por compartir. Si somos más, podemos ser mejores.